10 juegos para ganar dinero con criptomonedas en tu computadora o tu móvil Las plataformas y juegos de blockchain permiten jugar y ganar dinero con criptomonedas Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rorick Yo soy de Alemania y todos los días, puntual y confiable como un reloj suizo yo publico videos que te ayudan a ti de ganar dinero con criptomonedas Yo invierto en criptomonedas desde el año 2016 y he estudiado tecnología blockchain en la Universidad de Oxford La diversión y las ganancias están cada vez más unidas cuando se trata de juegos que dan lugar a recompensas Entre estas ganancias se encuentran las criptomonedas que han subido de valor sin parar Esta fiebre no es tan reciente, pero lo que provocó el juego Axie Infinity causó una nueva y mayor ola de juegos blockchain en el mercado Axie Infinity es un deporte electrónico desarrollado en la cadena de bloques de Ethereum donde los usuarios luchan y reproducen las caricaturas fantásticas llamadas Axies ganando recompensas en criptomonedas reales por sus victorias en el modo aventura y PvP Pero el juego de Axie Infinity es una moda mundial, pero no es el único Te voy a dar una lista de los 10 juegos para ganar dinero ya que sean PC, OnMobile, Android o iOS CryptoPop Cualquiera que juega a CryptoPop recordará Candy Crush Aparece una pantalla con muchos iconos de diferentes criptomonedas y al unir símbolos iguales el jugador gana puntos El juego utiliza Ethereum y PopCoin como moneda y el jugador gana participando en el trade que es el mercado del juego con intercambios abiertos entre jugadores En el juego, cuantos más símbolos iguales, más puntos Los objetivos cambian según cada fase Y para pasar de etapa y superar el escenario, el jugador gana reconocimientos dentro del juego y cuantas menos monedas tenga al final de la partida, más bonificaciones El próximo juego es Iluvio, que se presenta como un parámetro de belleza y maravilla El juego te invita a viajar por el vasto y variado pasaje cazando peligrosas bestias Los jugadores pueden crear su equipo, desafiarse a sí mismo y superar a sus oponentes Después de cazar y capturar a los más de 100 monstruos llamadas Iluviales con diferentes afinidades, clases y habilidades, es posible luchar en las arenas o intercambiarlos Se trata de un juego de aventuras RPG de mundo abierto que recorre en la blockchain de Ethereum con su propio token ILB El juego también informa, disfruta de una nueva era de NFTs gracias a la integración con Inmutables X Cero comisiones para el comercio entre pares con transacciones instantáneas mientras mantienes la custodia de tus activos de forma segura El próximo juego es Appland, que está ambientado en un universo en el que los participantes tienen el control de la compra y venta de bienes inmuebles virtuales en función de las misiones de otros jugadores La idea es crear una verdadera economía interna Y la sensación del momento de Axie Infinity que ha causado furor dentro de los jugadores que usan los metaversos de blockchain La interacción entre la creciente popularidad de Axie Infinity entre los jugadores y el auge de sus ingresos ha contribuido a que sus token nativos AXS se convierta en uno de los activos digitales de mayor rendimiento en 2021 La compañía de juegos utiliza EOS, una blockchain que usa un contrato inteligente lanzado en 2018 Otro juego es My DeFi Pet Es un juego de monstruos o mascotas que combina DeFi, objetivos coleccionables y tu propia personalidad Es un juego compatible con la red incluyendo Binance Smart Chain y Cardia Chain El token DePet es la moneda nativa del juego que se utiliza para comercializar, intercambiar, mejorar las mascotas y sus calidades especiales principalmente en la primera fase El próximo juego sobre que quiero hablar es Bitcoin Bounce En que el jugador tiene que controlar una pelota y hacerla rebotar en los espacios adecuados Y hay agujeros entre las plataformas que se pueden utilizar para que el jugador haga llegar las pelotas más lejos El juego recompensa al jugador en función de la distancia que alcance A medida que avanza, comienza a recolectar tickets THNDR que pueden ser intercambiados en ocasiones por aplicaciones que funcionan con Bitcoin disponibles en el dispositivo que estás utilizando Otro juego es Gods Unchained Que no es un lanzamiento pero que ha crecido bastante Para que te hagas una idea, solo en 2019 los jugadores gastaron 87 mil millones en juegos El juego explica que, a diferencia de otros juegos free to play, Gods Unchained te da plena propiedad sobre tus objetos del juego Conexiona cartas raras, construye tu mazo y vende cartas a otros jugadores El sitio también informa de que se trata de un juego creado por antiguos ingenieros de Google y Riot Games Financiado por el mayor inversor de juego del mundo y dirigido por el antiguo director de juego de MTG Arena Hecho en asociación con Nine Realms, Gods es el token ERC-20 nativo del universo Gods Unchained Puedes usar Gods para crear NFTs, comprar sobres en el mercado de Gods Unchained y ganar aún más recompensas en Inmutable X Los tokens Gods también representan el poder de voto, lo que permite a los jugadores participar en propuestas de gobierno que influyen en el destino del juego También está el juego Fireland, que se autodenomina el mayor juego de guerra en el espacio de blockchain El sitio web explica que el juego está compuesto por coleccionables digitales creados con tecnología blockchain También dice que cada colección es incomparable, genuina y varía en rareza Para entenderlo mejor, el juego está ambientado en el universo Fireland, que tiene muchas razas diferentes como humanos, orcos, ángeles, demonios, draconatos, elfos y hadas que están esperando que el usuario las descubra Les recuerdo que Fireland es un juego de rol multijugador que permite al usuario involucrarse en la arena de duelos y sacar provecho de las batallas No podría faltar el juego Alien Run, que sitúa al jugador en un escenario sencillo y el objetivo, como sugiere el nombre del juego, es correr y saltar El juego puede usarse solo para divertirse o para canjear por bitcoins Para llegar a la criptomoneda, el jugador necesita lograr algunos objetivos, como pasar un total de 5 etapas Después de esas 5 etapas, gana una recompensa del juego, una especie de fragmento Al reunir estas recompensas, el jugador puede cambiarlas por bitcoins en las etapas siguientes Otro juego es el juego Mist Y el que entra al web de este juego, descubre la cantidad de opciones que puede tener en el juego Recoge NFTs, lucha contra monstruos épicos y explora infinitos entornos inmensos en este RPG de acción Con NFTs basados en blockchain y construido sobre el Mist NFT Framework El universo del juego se conecta con el token nativo Beast como moneda del juego Lo que permite hacer yield farming y apostar tokens para ganar recompensas dentro y fuera del juego Ven a sumergirte en el universo Mist, otro juego muy conocido es Snook Que premia la habilidad y la persistencia con NFTs Como un juego play to earn basado en la destreza espera ayudar a estabilizar el mercado de los NFTs Snook es un juego de habilidad online basado en el navegador Los jugadores potencian sus logos en el juego, por ejemplo, rasgos o skins especiales en los NFTs Esto significa que cuando mejor sea el jugador, más raros serán sus logros y por lo tanto más valiosos serán sus NFTs En otras palabras, como el valor del NFT es proporcional a la rareza y la rareza en Snook es la habilidad Lo que define el valor de NFT son las habilidades del jugador y no el zumbido de la burbuja Así es como funciona, para jugar, los jugadores utilizan un token RC20 llamado SKILL El SKILL utilizado para la acuñación se quema inmediatamente, su valor es transferido al NFT Esos tokens también pueden utilizarse para obtener recompensas de staking Espero que este video te gustó, pero como tú ya bien sabes, yo no soy asesor financiero Y este video solamente tiene un carácter informativo, ya que toda inversión que vas a realizar es a propio riesgo Por lo que te sugiero de siempre investigar por cuenta propia antes de invertir tu dinero en un token o una moneda Pero ahora te toca a ti, ponme en los comentarios cuál juego estás jugando o cuál juego es que más te gusta Por otro lado, te pregunto, ¿sabes que yo tengo un canal de gaming que se llama Crypto Avances Gaming o lo encuentras en Twitch? Escríbete en este canal de Twitch y ahí te vamos a ayudar si tú quieres empezar a jugar mientras generes ingresos para tu wallet No te olvides por favor de dejar un like y de compartir este video en redes sociales y con tus amigos Hasta la próxima vez te dice tu amigo Ronnie, chao